Oye tu Dios mío, no estarás solo, llegaste aquí para brillar y lo tienes todo Y ahora se acerca ese momento, hasta ganar cada batalla ya no me siento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Por qué esto es África Por qué esto es África Por qué esto es África ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!